En una tienda de antigüedades, de Ciudad Límite, un neurótico llamado Stanley Pekis, va a comprar un regalo para su novia Kathy. En la tienda encuentra una vasija con una máscara de Jade que comienza a hablar con él. La máscara convence a Stanley para que se la ponga y este lo hace, convirtiéndolo en un loco con una normal y grotesca cara color verde, ojos rojos y una dentadura sobresaliente. Con muchos superpoderes, y con un sentido del humor bastante torcido. Ya con sus nuevos poderes, Stanley inicia una venganza personal contra una pandilla de ladrones, una pareja de mecánicos que arruinaron su auto, y de su vieja profesora de primer grado, por su gran cabeza verde, adopta el apodo del asesino Big Head. Stanley llegó a su casa y se quitó la máscara, al darse cuenta de lo que había hecho al llevarla puesta, Stanley entró en una depresión muy grande. La policía empezó a buscar a Big Head, gracias a su cruzada de venganza y asesinato encabezada por el teniente Kelaway. Stanley se casa con Kathy y cada cierto tiempo usa la máscara para vengarse, después de cierto tiempo Stanley comienza a tratar mal a Kathy, tanto verbal como físicamente, Stanley golpea a Kathy, ella lo denuncia, Stan es llevado a la cárcel, escapa y llega a su departamento, la policía lo persigue, y él decide ponerse la máscara para acabar con los policías, matando a 11, Stanley se quita la máscara, en ese momento Kathy que vio todo, le dispara en la espalda matando a Stanley haciendo volar la máscara, está acá en Kathy transformándola, convirtiéndola en Lady Big Head y comenzando una ola de homicidios. Ella logra quitarse la máscara, y la lleva al teniente Kelaway para su custodia. Kelaway, que había estado luchando tanto con los recientes asesinatos de Big Head y señores del crimen organizado que corrían sueltos por su ciudad, hace caso omiso de las advertencias de Kathy y trata el asunto sobre la máscara como una broma. Lamentando la muerte de Stanley y exonerando a Kathy del homicidio de Stanley. Kelaway tentado por el poder de la máscara decide convertirse en Big Head, Kelaway se dispone a acabar con los señores del crimen que han plagado su carrera policial. La ciudad creyendo que este nuevo Big Head era el mismo que el otro solo que ya no solo asesinaba personas comunes sino ahora jefes de la mafia, a pesar de las buenas intenciones de Kelaway, la máscara convierte sus métodos cada vez más violentos. No solo matando sino torturando y haciendo vandalismo sin sentido. Walter por razones poco claras es atacado de manera brutal por Big Head pero nunca indica dolor y nunca muere en última instancia. Él es también el único que puede lesionar a Big Head en cualquier grado real, cuando la pareja de Kelaway intenta detener a Big Head este casi mata a su amigo y colega. Kelaway, dándose cuenta de lo que ha estado haciendo, huye. Se quita la máscara, la esconde a la basura y promete no dejar a nadie usarla de nuevo. Por un tiempo Dark Horse prestó los derechos de la máscara a DC Comics y estos hicieron un par de crossovers con The Joker y Lobo. Después de que Kelaway enterrara la máscara, en la tumba de Ipkisi debido a los poderes mágicos, esta revive a Stanley como un zombie, este comienza a buscar la máscara, matando a todos los que hubieran poseído la máscara, o quienes tengan cuentas pendientes con ella, comienza a una ola de violencia, matando a vagabundos, gente normal, y hasta a Kelaway, Katia aparece y le hace notar que él tiene la máscara puesta, en ese momento Stanley se deshace en pedazos y la máscara cae al piso, los muertos reviven y no recuerdan nada de lo que sucedió como en una borrachera. La máscara apareció por primera vez en 1989. Muchísimas gracias por ver este video, si les gustó por favor denle a me gusta y compartanlo con sus amigos. Comenten de qué personaje quieren que hable en próximos videos. Y no olviden suscribirse para conocer más historias de superhéroes y villanos de Marvel, DC Comics y Dark Horse Comics. Los espero en próximos videos. 8